Honora Porque tengo al que me librar, me librar de todo mal Ay, mi Jesús de la Cruz, me librar de todo mal Yo voy a pedir al cielo las riquezas más enormes Mucha salud pa' mis viejos y el amor de mis amores Piedad por mis enemigos, si lo tengo y no lo sé Pediré pa' para el mundo, no más guerra, pediré Líbrame de todo mal, líbrame de todo mal Ay, mi Jesús de la Cruz, líbrame de todo mal Líbrame de todo mal, líbrame de todo mal Si te he fallado te pediré, ay perdóname otra vez Líbrame de todo mal, líbrame de todo mal Yo voy a pedir al cielo las riquezas más enormes Mucha salud pa' mi viejo y el amor de mis amores Queda por mis enemigos, si lo tengo y no lo sé